Buenas para todos mis queridos amigos y amigas a la Universidad Nacional de Minas Naturales y a este conmigo mi hijo conmigo mi hijo conmigo, mi hijo conmigo en el día de hoy me encuentro en el municipio de Miraflores aquí muy cerquita la vía principal que va de Cunja Miraflores con esta continuación les voy a presentar un... un trabajo que es muy duro que es de demasiado esfuerzo, dedicación para trabajar para la lucha y que la gente se sacrifica mucho a trabajar entonces mis queridos amigos y amigas espero que les guste el video del día de hoy Entonces, ¿por qué lado nos entramos? Por atrás Por atrás, vamos Si realmente, Don José el municipio de Miraflores es uno de los municipios más mencionados aquí del departamento de Boyacá de las Moliendas también Moniquirá Si señor Entonces, realmente pero es una admiración admirar a usted, a todos los campesinos que les gusta trabajar con la caña y pues... el agro del campo Bueno, entonces vamos a mirar cómo... cómo es que se trabaja con la molienda Ok ¿Por qué lado dice que nos podemos ir? Vamos a entrar por este lado y tenemos allá se están prensando en la calle Ah bueno, vamos Entonces, aquí vamos a llegar a... por el lado de la parrilla decimos Sí Vamos a observar y los horneros cómo es que sacan la miel y las canecas para echar la miel, ¿no? Las canequitas para echar la miel y esta es la canal para sacarla y hay una que otra abejita Las abejitas llenas por el dulce Las abejitas llenas por el dulce Vea pues Pues sí señor Vamos a... aquí estamos observando los fondos cómo es que... cómo es que zapatea, ¿no? Y el fondo de donde ya sale la miel ¿Qué lado es? Ahí Este es el fondo donde ya sale la miel por lo menos el color casi es ya el color de la miel Y los... Y los amigos, ¿qué? Horneros ¿Son dos horneros? Sí señor Dos horneros El uno aquí con el guarapo y el otro allá echando fuego, ¿no? Bueno, vamos a observar Vamos a observar aquí Aquí estamos observando cómo hierve ese guarapo ¿Cuántas canecas de miel sacan en el día? Ocho Ocho canecas de miel ¡Bastante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de verdad! Día de 24 horas, ¿no? Día de 24 horas Sí señor Y ahí está el amigo el amigo echándole fuego a esa parrilla Vamos a mirar un poquito aquí cómo es que eso... ¡Uf! Es una berraquera y allá esa... esa hornilla cómo arde lo más de bueno Bueno, mi amigo Bendiciones Bueno, ahora nos vamos a observar Nos vamos a observar toda esta zona es el gabazo o el material para mismo cocinar la miel que sale de la misma caña, ¿no? Sí Sí señor y una enramada bastante grande bastante espacio Pues sí, don José Bueno, vamos llegando vamos llegando ahora sí al trapiche, ¿no? Sí, voy a hacer el trapiche después de la caña ¿Cómo es que trabaja el trapiche? y aquí está el motor y aquí está el motor Este es el famoso un eco motor el que mueve todo, ¿no? Es una máquina bastante buena Bueno, sí señor Entonces vamos para allá a ver Aquí es donde sale el gabazo Aquí es donde sale el gabazo Ahí es donde sale el gabazo Ahí como podemos observar ahí sale el gabazo Ese es el trapiche El trapiche es de la polea Estamos observando la polea cómo es que se mueve la polea Y aquí es, bueno El que prese es uno solo, ¿no? Sí Uno solo es el que prese Y el de echar la caña allá es el mismo que saca el gabazo Tres trenceros Tres trenceros Tres trenceros Sí señor Bueno, muy bien Ahí estamos observando las imágenes De cómo es que se trabaja con la molienda Bueno, José ¿Qué mensaje le da usted al pueblo colombiano y al mundo entero a la juventud de ellos hoy en día acerca del trabajo, del campo? Pues que la gente se anime el campo porque estamos quedando sin gente en el campo Se siente en el campo Si el gobierno no apoya el campo esto se va a acabar Sí señor, pero entonces ¿Qué le pediría al gobierno? Usted como un líder campesino un gran trabajador Que apoya el campo Que apoya a los campesinos Yo estoy en el campo dándole oportunidad al campesino Sí señor No al empresario de alta gama Porque de cada vez de alta gana la gente se agarra para allá sentadito pero aquí campesinos viene que y aquí le genera mucho empleo Sí señor Le genera mucho empleo Exactamente Si el gobierno no le para bolas a esto Estamos jodidos Sí señor Muchísimas gracias don José por haberme dado de esta de haberme recibido en el día de hoy aquí en su hermoso lugar para darle gracias a Dios y agradecerle a usted que hoy es el día de mis cumpleaños y que pues pasé por aquí se me dio por llegar a visitarlo para sacarles unas imágenes de cómo es que trabajan en este hermoso lugar ¿Cómo dice? Que muchísimas gracias por haberme dado de verdad la Nada, no entendió usted Sí señor para que la gente se den cuenta de cómo es que se trabaja Bueno José Entonces voy a regalar otras poquitas de imágenes por aquí y cortamos el video Muchísimas gracias Bueno entonces como estamos observando ahí está el hombre que prensa la caña ahí está el hombre prensando la caña y allá la máquina trabajando porque trabajando es trabajando además con las moliendas que es un trabajo tan duro tan interesante porque trabajan las 24 horas del día a veces trabajan los 4 los 5 días o hasta la semana completa muriendo hasta que se termine la caña Entonces realmente es es muy grande mirar gente trabajadora que siempre quiere seguir trabajando en los campos a pesar de las dificultades de pandemia de situación de orden público los campesinos si no están en paro si no están trabajando y es el mensaje que hay don José de que el gobierno debe de apoyar a los campesinos porque el futuro está en los campos no en las ciudades estamos observando las imágenes para todos lados la cantidad de caña que hay para moler aquí hay caña para para según lo que veo hay caña para moler unos varios días bueno mis queridos amigos desde estas hermosas tierras de Miraflores voy acá es un placer haberlos hecho este video para compartirlo con todos ustedes que mi Dios los bendiga hasta pronto y